¿No les ha pasado alguna vez que están cantando una canción que les encanta, súper inspirados y de repente llega esa nota, esa nota... La nota a la que muchas veces le tenemos miedo o temor porque pensamos, ok, esto es imposible y la verdad amigos es que no es imposible. Eso es lo que vamos a ver acá en el vídeo de hoy. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, gente de paz? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Ana y quiero darles otra vez la bienvenida a este canal. Si eres nuevo acá, te invito a que te suscribas aquí abajo en el botoncito rojo para que no te pierdas ninguno de esta serie de vídeos que voy a estar montando. Hoy les traigo un vídeo muy, muy chévere donde vamos a estar hablando sobre los registros vocales. ¿No les ha pasado alguna vez que les gusta muchísimo la canción y la intentan cantar, todo va muy bien, todo chévere, todo correcto, hasta que llega aquella nota? La nota. Y decimos... Esta nota es imposible de hacer, yo no puedo hacer esa nota, yo no llego a esa nota. Y la verdad amigos es que no es algo imposible, no es una nota a la que nunca vamos a poder llegar, de hecho, nuestra voz tiene muchísima capacidad para llegar a cualquier nota que querramos hacer. Hay muchas maneras de llegar a una misma nota y allí es donde va a intervenir nuestro cuerpo, nuestra colocación muscular y otras cositas que ya les voy a estar comentando que nos van a ayudar a llegar a esas notas utilizando los registros vocales. Entonces, el primer registro vocal con el que contamos se llama voz de pecho. También es conocida como voz natural o en algunos casos como primera voz. La voz de pecho es la voz que utilizamos cuando hablamos. Es la voz que utilizamos al hablar normalmente. Para identificar este registro o este tipo de voz, vamos a decir nuestro nombre en voz alta. Ana. Y al decirlo, vamos a sentir, si colocamos una mano en el pecho, vamos a sentir que la vibración del aire se va a sentir un poco más en el pecho y en la garganta. Ana. Porque el aire lo vamos a estar enviando hacia esta zona, pecho y garganta, de allí el nombre voz de pecho. El segundo registro vocal es la voz de cabeza. Esta es una voz un poquito más aguda, tiene un poco más de aire y vamos a sentir que el aire va a resonar más en la parte central de la cara, nuestra nariz, la frente, los senos paranasales. Va a ser un sonido que podemos comparar con algunas voces de caricatura, va a tener un poco más de aire que la voz de pecho. Se escucha un poco así. Para identificar este registro, podemos colocar nuestra manito en nuestra frente y pronunciar tu nombre o alguna frase o alguna letra. Yo voy a pronunciar mi nombre. Al tener la mano en la frente, vas a sentir la vibración que produce esa resonancia del aire en esas cavidades. El tercer registro es el tan popular y tan conocido falsete. ¿Por qué falsete? La palabra falsete viene de la palabra falso y quiere decir en primera instancia una falsa voz. ¿Por qué le dicen voz falsa? Porque en la antigüedad muchas personas para cantar utilizaban este recurso vocal o este registro vocal para poder llegar a esas notas más altas o más agudas que no podían hacer con la voz de pecho. Entonces estaba como mal llamado voz falsa porque se decía que ponían una voz que no era su voz para poder lograr esas notas. Pero pues ya por supuesto se ha ido estudiando, se ha ido viendo y bueno, ya sabemos que es un registro vocal que por supuesto nos ayuda a llegar a ciertas notas y a lograr ciertos sonidos en algunos momentos más estéticos y nos ayuda a embellecer también nuestras canciones. ¿Qué ocurre acá? El falsete es un sonido bastante parecido a la voz de cabeza, pero este tiene un poquito más de aire. La resonancia se va a seguir sintiendo en toda la zona central de la cabeza, en la frente, senos paranasales, en la nariz, pero vamos a incorporar un poco más de aire en el sonido. Va a sonar algo parecido a esto. Ana Ana Para identificarlo solo tienes que volver a hacer lo que hiciste en la voz de cabeza, poner tu manita en la frente, sentir las vibraciones. Entonces allí, el cuarto registro vocal va a ser la voz mixta. ¿Qué es la voz mixta? Es una combinación entre voz de pecho y voz de cabeza. Generalmente se va a utilizar para lograr llegar o alcanzar ciertas notas muy agudas. Y a su vez va a ayudarnos a que estos agudos se escuchen un poco más suaves y más estéticos. La voz mixta es un registro que muchos cantantes quieren hacer o les gusta hacer, porque además de ayudarnos a llegar a ciertas notas agudas, un poco complicadas de alcanzar, el sonido de esta voz va a ser un poco más suave, menos fuerte que si solo se hace con voz de pecho, pero va a dar la sensación de que todavía tiene fuerza. Ok, aquí vamos a hacer un break y voy a explicarles algo rapidito. Entre cada registro, por supuesto, existe un número de notas o una cantidad de notas que se pueden hacer en cada registro. Por ejemplo, una persona en voz de pecho puede hacer cinco notas y en voz de cabeza puede hacer cinco notas, las cinco notas siguientes. Pero resulta que entre voz de pecho y voz de cabeza existe una transición y esto se va a llamar zona de transición. Dentro de esa zona de transición van a existir notas que van a poderse realizar tanto con voz de pecho como con voz de cabeza. Estéticamente van a sonar bien y depende más que todo del cantante y de la comodidad que tenga al ejecutar esa nota de si la va a hacer en voz de cabeza o en voz de pecho. La voz mixta lo que logra es equilibrar como esa zona de transición y que exista un sonido entre voz de cabeza y voz de pecho para lograr esas notas. Entonces, ya de por sí es como una voz de transición. Cuando se realiza la voz mixta, generalmente se comprime un poquito más el aire para poderlo controlar para que no suene tan fuerte o tan potente como si solo se hiciera con voz de pecho. Y de esta manera poder controlar que se mantenga allí el sonido y que no pase directamente a voz de cabeza. Ok, un ejemplo de voz mixta va a ser el siguiente. Primero voy a hacer la misma nota con voz de pecho, luego la voy a hacer con voz de cabeza y luego voy a hacer con voz mixta para que ustedes puedan ver la diferencia. El quinto registro vocal va a ser la voz de silbato o voz de silbido o whistle voice. Este es el popular silbato que pueden hacer personas como Ariana Grande o Mariah Carey, estas cracks. Y que normalmente lo pueden hacer cantantes mujeres o cantantes hombres con un tipo de voz bastante agudo. Niños, en sí es el registro más agudito, más agudito que hay. Y pues la vibración esta vez va a cambiar de sentirse acá, se va a sentir acá. De hecho, en algunas escuelas y algunos maestros le dicen a esta voz, voz de coronilla. Porque se va a sentir acá arriba, en la parte más alta de la cabeza, que en algunos lugares le dicen coronilla. Esto es un registro que no es muy fácil de hacer para todos al principio, pero como ya sabes, con bastante práctica se puede lograr. Esto va a tener un sonido parecido como a esto. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. No olviden suscribirse aquí abajo en el botoncito rojo. Activar la campanita para que no se pierdan ninguno de esta serie de videos que voy a estar haciendo para ustedes. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció el video, si les funcionó. Alguna sugerencia de algún tema que quieren que toque en el canal. Y pues nada, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Y nos vemos pronto. Les voy a mandar un besito volado. Y hasta la próxima. Bye.